Hey muy buenas seguidores de Shakira, pues hoy día les voy a poner en contexto como se los había prometido, iba a traer la noticia de que había pasado en el caso del jefe, la niñera, Lili, lo que vendría a ser lo que cuidaba a los niños de Shakira cuando estaba Piqué y Shakira junto. Un paso más adelante, cuando Lili había sido despedida por Piqué, como podemos ver aquí en esta noticia en Twitter, dice esposo de Lili y Melgar es niñera de los hijos de Shakira, revela si Piqué le dio indemnización, lo cual a ella no se le dio, incluso en la canción del jefe, la que tenemos aquí, ella menciona que no se le dio la indemnización, pero ¿por qué no se le dio? ¿por qué razón pasó esto? Pues según había pasado que Piqué hubo un tiempo que cuando fue infiel a Shakira, Lili le había informado a Shakira e incluso la había descubierto, por ende, Piqué tuvo una cierta reacción y por eso no le quiso pagar, porque incluso había mencionado en muchos medios que la había amenazado de que si lo demandaba o algún tipo de cosa parecida, que iba a terminar perdiendo. Entonces Lili y Shakira, Shakira no se quedó con los brazos cruzados, ella, como no sabía que también eran sus hijos, obviamente, ella le cuidó y todo, ella fue la que pagó la indemnización de Lili, o sea, básicamente Lili pagó la indemnización, como podemos ir viendo aquí está el jefe, porque ella obviamente le cuidó los hijos. Entonces también adicional de eso, que fue confirmado por la hija en historias, etc., fue que Lili participó en el jefe y se le pagó, se le pagó un millón de euros por participar en lo que vendría a ser el video del jefe. Y eso no quedaría allí, sino que adicional de aparecer en el video, ella le va a pagar regalías que consiga del video. Si hagas el comentario ahorita el video, lleva 34 millones, si quieren en un próximo video les haré ganancias sobre lo que gana con el video, o ha estado generando Shakira en YouTube, etc., o cuánto está generando mensualmente, lo cual les podría vendería interesante. Pero por ejemplo, en este video hay 34 millones de visitas, póngale que ahorita mismo, ahorita mismo, en este solo video hay como unos 34 mil dólares, ajá, así calculando sin ver personas de Estados Unidos, porque aquí hay diferentes variantes, ¿no? Para calcular lo que es el ingreso, pero pongamos el ingreso que por mil, un dólar, entonces vamos a tener 34 mil dólares, con un solo video de 7 días, o sea, básicamente aquí va a seguir subiendo, porque como podemos ver, es un video en tendencia. Pero ese es un cálculo así nomás, que ya más adelante les voy a dar un video mucho más explicativo, explicando las ganancias y todas esas cuestiones, pero aquí ya tenemos esto, o sea, ¿qué es lo que pasa? Ella ahorita mismo, según varias fuentes se informan, incluso el hijo de Lili, la hija de Lili, había informado que su madre ahorita se encuentra feliz, porque está todo mejorando, o sea, básicamente se fue a vivir con Shakira también a Miami, está cuidando a los hijos de la familia otra vez nuevamente, Shakira lo contrató nuevamente, y esa es la cuestión, y sacaron este clip, lo cual, y así va lo que es la vía de Lili, como pueden ver, eso es lo que ha pasado recientemente. ¿Ustedes qué piensan respecto a esto? ¿Creen que Piqué hubiera hecho lo correcto o realmente no? O bueno, en mi opinión no, pero bueno, yo no sé que para quién juzgar, para eso están nuestros fieles seguidores, que saben tener una moral muy increíble, la verdad, siempre con una buena, unos buenos comentarios, apoyando a Shakira, y etcétera. Entonces, bueno, los dejo a sus manos, y me despido hasta un próximo video, chicos, ya voy a subir el video de los ingresos, de cuánto gana, cómo gana, etcétera. Entonces, nos vemos, chau chau.